Y saber que las mentiras ocultan las verdades Para comprender el diminuto silencio que me invade Descubrir las dudas que tengo desde niño Para comprender que las mentiras ocultan las verdades Necesito saber quién realmente soy Necesito saber cuál es la razón Necesito actuar un papel que nunca nadie preguntó Y me siento en la obligación de que sumarme de quién realmente yo soy Y saber que las mentiras ocultan las verdades Para comprender el diminuto silencio que me invade Descubrir las dudas que tengo desde niño Para comprender que las mentiras ocultan las verdades Necesito saber quién realmente soy Necesito saber cuál es la razón De ser y de actuar un papel que nunca nadie preguntó Y me siento en la obligación de cuestionarme de quién realmente yo soy Y me siento en la obligación de cuestionarme de quién realmente soy Y me siento en la obligación de cuestionarme de quién realmente yo soy Necesito saber cuál es la razón De ser y de actuar un papel que nunca nadie preguntó Y me siento en la obligación de cuestionarme de quién realmente yo soy Y me siento en la obligación de cuestionarme de quién realmente soy